Amanecí deseándote, en silencio clamándote, con la julia buscándote, tu deseo de volverte a ver Abrazarte y poder volver, con cariño se enloquece, un segundo de mi mujer, y no vanto sin nadie ayer Frente, pensando en ti, puerto pa' ti, deseándote, amanecí, loco por ti, y tú por mi, tú deseándome Frente, pensando en ti, puerto pa' ti Frente, pensando en ti, puerto pa' ti Como tú no bailas, que no lo bailas, no te sube la mesa, y te quita todo, ya es puro mueve todo Frente, cuando toma el rol, se quita la bruja y el pantalón Frente, pensando en ti, puerto pa' ti, deseo de volverte a ver Frente, sube la bruja y el pantalón Frente pти, cuando toma el rol, se quita la legendary